Yo chica, una vez más, el platito del sueño, patate Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi vamos a la disco, pa' pasarla rico, mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina La mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Dale fuego, no, mampao, 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 pao, pao, pao Ese lo maman y yo hueme, 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 hueme Lo hice, te